Nosotros hablamos con la roticería Manjares, nos enteramos de lo que ellos estaban haciendo, nosotros teníamos la misma idea y decidimos unirnos para que el proyecto sea más grande y la colecta sea también más grande. Lo que estamos haciendo, hemos llevado cajas a la vieja librería, a Dauria, a la Anónima, al Instituto de Fotocopias y bueno, a la roticería Manjares, y la idea es que la gente se acerque y deje útiles, ya sean nuevos usados, usados siempre en buen estado, y esto, lo recaudado, se va a dar a los chicos que van a asistir a la roticería Manjares, que para los que no saben, son chicos que necesitan, bueno, tienen el menú social y bueno, no tienen para empezar las clases, entonces sería genial que podamos juntar muchas cosas para que puedan empezar bien las clases. Nuestra idea fue el sábado pasado y este sábado de 10 a 12, vamos a estar afuera de las librerías que conté recién, con una caja contándole a la gente lo que estamos haciendo y eso dio más resultado de que la caja esté sola ahí en la librería, porque a veces la gente no lo ve, pero bueno, que la gente sepa de que vamos a estar el sábado de 10 a 12 en los lugares que ya dije, con una caja contándole a la gente lo que hacemos y puede llevar cosas usadas o mientras entra ahí a la librería después sale con algo. Bien, y ya lo tienen los chicos y el fin de semana y ya el lunes lo van repartiendo ellos para el comienzo de clases desde el día lunes, ¿verdad? Sí, de eso se encarga Belén, que dijo que iba a ser una mochilita para cada uno, que son unos 20 chicos, nosotros les llevamos lo recaudado y bueno, ella dijo que se lo iba a dar a cada chico. Perfecto, bueno, repetí entonces los lugares donde van a estar este fin de semana. Vamos a estar afuera de Dauria y afuera de la vieja librería y probablemente afuera de los amigos, de 10 a 12 el sábado, con una caja y vamos a estar ahí afuera. Se van a dar cuenta porque tenemos una remera verde y vamos a estar ahí afuera. ¡Gracias!